¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a... Nalk Outlast. Perdón, digo Outlast, este gran juego de ser de terror que aquí nos quedamos. Me estaba persiguiendo este amigo mío, Miguel Hidalgo. El cura Miguel Hidalgo me estaba persiguiendo porque no mames. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Bueno, vamos a seguirle por aquí. Ya se fue ese güey, entonces... No es el único que nos está persiguiendo en este juego, ¿verdad? ¿Y está lloviendo? Ok. ¡Obvio! Vamos a cerrar esto. ¡Ay, no tengo dedos, miren! Y no tengo dedos, miren. ¡Chocas a cinco! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede el idiota! Ah, perdón. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Vamos para abajo? Ok. Cerrado. ¿Qué hay arriba? Ok, arriba no había nada. Entonces, hay que seguirle por aquí. ¿Qué hay acá? Ya sabía que había un secretario porque hay una pila. ¡A huevo! Vamos para acá. Para acá, Siri. ¡Hola! Necesito tuitear, cabrón. ¡No mamen! Haga que... ¡Rescátame! ¡Hashtag! ¡Save me, please! ¡Que no mamen! ¡No mamen! ¡No mamen! ¡No mamen! ¡No mamen! ¡Cosas de archivos! ¡What the fucking fuck, bitch! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, cabrón! ¡No mamen! ¿What? Alguien estuvo aquí, ¿verdad? Un perro, ¿no? Yo digo que es un perro. Mira cómo dejó los muebles. ¡No mamen! ¡Ay, pero son unas criaturitas muy hermosas! Vamos a entrar por aquí. ¡Está cerrado! ¡No mamen! ¡Neta, está cerrado! ¡Ah! ¡Qué... ¡No mamen! ¿A dónde? ¿What? ¿Por qué música tan... ¡Fiu-fiu? Ok. ¿Ahí está el cura? Busca al Padre Martin en el exterior. Ok. ¿Y por qué no amaras la puerta y avientas algo y... Por la ventana y ya estoy contigo, cabrón. Ay, no. Pues tenemos que hacerlo acá a lo modo Yoloswag. ¡A huevo! Entonces, hola, amigo. ¿Cómo estás? Ah, tú eras el padre antiguo, ¿ok? ¡No mamen! ¡No se mira nada! ¿What? ¡Ay, estuvo quemando a Kimota! ¡No mamen! ¡Tengo ganas de mi arco! ¡No, está sucio! ¡No mamen! No, mejor no. Ok, parece que tenemos que ir por aquí. Vamos a cerrar esta puerta. No, hay que dejarla abierta. Por si tenemos que correr como una puta. Ah, pero no vamos a escondernos aquí. ¡Meh! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Oh, un documentini! ¡Asini, asini! ¡Chapacá! ¡A asunto Anapurna! Número de empleado 5319220. Señor Walsh. Acepta la dimisión inmediata del enfermo de su madre, David Anapurna. Y procésalo como paciente del Monte Massive para tratar su manía persecutoria. El tratamiento debe continuar hasta su defunción. Gracias, amigo. Rick, traje a tu aporte. ¡Pucha madre! ¡Wow! Parece que tuvieron otro paciente. No sé si sea conocido o será nuevo. Pero no, nosotros... ¡Valemos shit aquí, cabrones! ¡Feliz! Ok. What the fucking... ¡Ey! 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 Tranquilo, viejo. Creo que tenemos que ir por ahí, ¿verdad? Pero vamos a investigarle aquí, cabrones. Porque no va, ven. No va. Ok, no había nada interesante ahí. Nosotros encontramos una pila. Bueno, vamos para acá. No, 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 no. What the fucking fuck bitch, motherfucker. que pedo que pasa pasando aquí amigo a la madre conecta el sistema de aspersores para apagar el fuego o la madre ok amigo pero por donde putas algo vamos amigo tu puedes hacer parkour cabron ay no mames ay me quemo me quemo mayas donde salgo bueno no era tan obvio no lo veía bien ok este perdón ok no hay ahí vamos para el city ok cafetería vamos a la cafetería que hay ahí amigo no te vayas a levantar gracias si ves cosas dilo el desorden de estrés por proximidad psicopatología D no es motivo de vergüenza habla con tu supervisor para recibir ayuda de un consejero de éxito de Markov ok pal pedo que ese bato no está hola que hace no what the fucking hizo ese ruido ok nada más había ese documento documento y vamos para acá dame esos 5 cabrón ah ya no puedo ya bueno pues vamos a seguir wow wow oye escucho a alguien yo no escucho puta madre ponte unos pinches audífonos se oye como alguien estuviera en los conductos porque no mamen porque no mamen cafetería donde no mamen donde está qué es esto oh tengo que abrir las dos babulas no mamen no mamen aquí hay un casillero nos va a persiguir alguien ay 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 cabrón otra vez qué es ese weón ay no 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 cabrón sueltame 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 ay no por ahí no sueltame me mató me mató el weón ay 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 no ahí está el weón concha de su madre ahí lo oigo lo oigo lo oigo amigo amigo vete está aquí el weón continúa caminando cabrón allá va el concha su madre ok tengo todo esto bajo control no se me agüiten cabrones digo muchachos yo también estoy que la chingada cabrón ay 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 no mamen puta vete 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 para la derecha vete para la derecha vete gracias estoy bien asustado cabrón pero que tenemos que hacer unas válvulas o algo así van vete 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 cabrón vete vete jes What ¿Ya se fue? Ok Nada más me hace esa panza Nada más me estás embarazada, ¿verdad? Ay, qué bonitos dos Ahí va otra batería Ese concha de sumar no me deja Verga, 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 ¿qué pedo? Ay, no Ahí, corre, 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 corre No, 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 vete, 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 vete Ay, no, 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 no se viene, se viene Creo que se fue ¿Sí? Ay, yo pensé que estaba un güey Es que me vio por la luz, cabrón No, 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 este sí juego que acá que realista Y que no sé qué Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey No sé si fue una buena idea eso Ok, válvulas Válvulas ¿Las válvulas? Oh, aquí Ok Llevo una ¿Qué tal concha de su madre? ¿Qué tal concha de su madre? Ok, amigo Cállate, cabrón No lo oigo A ver Ok, creo que ya Ya se fue Puta madre Lo escucho Ok Derribó la puerta el güey ¿Qué te pasa? Ok, ok, ok Vamos para acá Vamos a cerrar esto Estamos bien No, estamos bien aquí ¿Qué? Oh, aquí está No, porque te cerras Ok, amigo Yo me voy Ok, ya terminamos Ok, ya terminamos Entonces tenemos que prender el La cosa esa Ay, no, 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 no No puedes cruzar, puto Ok, nomás plantemos esto Busca al padre Martin en el exterior Ok, vámonos, vámonos A la madre, no miro ni un carajo Vamos para acá, vamos, vamos What the fuck No miro nada Por acá Pero no mames Ah, por acá Ok ¡Ah, no! ¡Oh! What the fuck ¿Pero qué pedo con ese vato? ¿Era el este del... Bueno gente, hasta aquí el gameplay de hoy de Outlast Espero que les haya gustado Ya saben, like, suscríbanse, comenten, favorita Y nos vemos hasta la siguiente parte de Outlast Este gran juego que está bien chido Nos vemos, cuídense mucho Bye 200 ¿Qué? ¿Addís Fire JEFFwith? Por acá ¿Qué? 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 ¿ physiological ¡Gracias!